¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 312 del manga de Boku no Hero Academia. Y así es, el día de hoy tenemos un capítulo muy interesante ya que finalmente se nos revela la identidad de la waifu del Tartarus. Y efectivamente creo que ninguna de mis teorías acertó en esta ocasión ya que la waifu del Tartarus era un completo misterio. Y bueno, todas mis opciones fallaron, o al menos hasta el momento. De igual forma me gustaría que me dejen en los comentarios si ustedes acertaron acerca de la identidad de esta chica. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 312 está titulado Asesina, obviamente haciendo referencia a la waifu del Tartarus. Y bueno, el capítulo comienza mostrándonos un flashback de una plática entre Hawks y Deku. Donde Hawks le comenta que debido a todo el poder que tiene Deku actualmente gracias al One for All, normalmente estará bien. Ya que incluso de acuerdo a su análisis, debido a que All for One no tiene al Dr. Garaki, para él será imposible mantener un cuerpo muerto en investigación. Por lo que la opción más viable para All for One y Shigaraki es atrapar a Deku con vida. Tomando esta información en cuenta, prácticamente ninguno de los prisioneros representará un problema para nuestro prota. Con excepción de esa mujer. Ya que Hawks revela que al parecer ella es su senpai y de hecho será uno de los objetivos número uno de los héroes en capturar debido a su peligrosidad. En este caso, Hawks le recomienda a Deku que si por alguna razón se llega a encontrar con ella directamente sin tener refuerzos, lo mejor que él puede hacer es correr y escapar. La verdad es que esta presentación de la waifu me encanta. Por lo que ahora sí, volviendo al escenario del último capítulo, donde la waifu del Tartarus lo estaba encarando directamente, sabíamos que era una situación bastante peligrosa. Y ahora sí, Hawks nos revela su verdadera identidad, siendo ella ex miembro de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes llamada Lady Nagan. Efectivamente, al parecer en el pasado ya estaba del lado de los héroes, pero por alguna razón terminó en la prisión del Tartarus. Aunque de hecho en este capítulo no se explora mucho al respecto. Otro detalle muy interesante que quería mencionar es que al parecer sus balas son hechas a partir de su propio cabello. Y de esta manera también se nos revelan sus colores oficiales, ya que se menciona que la bala tiene fibras azul oscuro y rosado. Así que efectivamente azul oscuro y rosado es el color de la waifu. Pero bueno, ahora sí continuamos con el combate, ya que como recordaremos también Lady Nagan le había hecho una advertencia a Deku de que no se moviera. Pero claramente nuestro prota no iba a seguir sus indicaciones, por lo que rápidamente comienza a moverse y escapar. Realizando un análisis rápido, ya que sabemos cómo su dispositivo de transmisión o su celular prácticamente fue destruido, lo que actualmente impedirá que sus refuerzos lleguen a apoyarlo. Aunque claramente debido a la desaparición de su GPS, All Might y el Top 3 estarán alerta para ir a ayudarlo porque podrán darse cuenta de la emergencia. El único problema es que él menciona que no podrá avisarles que el enemigo específico es Lady Nagan para que así puedan prepararse de alguna manera. Ya que como sabemos es un enemigo difícil de enfrentar y sobre todo si no estás preparado. De hecho creo que Deku tuvo mucha suerte de que el único objetivo de Lady Nagan era incapacitarlo y llevarlo con vida, por lo que esto le complica un poco más la situación a la waifu. Mientras Deku se preocupa por All Might, nosotros nos preguntamos qué habrá ocurrido con él. La verdad es que me confundí en esta viñeta, pero creo que es una representación de Deku pensando que le podrían hacer daño a All Might en caso de que llegue a reforzarlo. Pero realmente todavía no sabemos su estado actual. Como yo dije, espero que su auto esté blindado y realmente el ataque que sufrió no sea muy grave. Aunque de igual manera todavía no estoy seguro y tendremos que esperar algunos capítulos más para que nos confirmen que All Might está bien. Pero bueno, después de todo este análisis por parte de Deku, dice que su única opción por el momento es escapar tal cual y como le habían dicho. Pero de repente observa como una bala hace una curva para dirigirse directamente hacia él, mientras Lady Nagan le dice que no tiene ninguna otra opción. Recibiendo de lleno la bala, pero gracias a las increíbles habilidades de Deku, este es capaz de detenerla con sus propias manos. Una increíble hazaña. Aunque Lady Nagan no se detiene con este y rápidamente dispara una segunda bala. Dándose cuenta de que el adversario al que está enfrentando no es poca cosa y ahora entiende por qué es una misión directa de All for One. Así es, de esta manera se nos confirma que sí Lady Nagan viene por órdenes del villano supremo. Pero bueno, en este momento pasamos a una especie de comercial o programa en el cual está siendo entrevistado Snipe, uno de los héroes profesionales, más específicamente el número 25, el cual también se especializa en ser un campero o un tirador. Y básicamente esto nos sirve para hacernos a la idea del increíble potencial de Lady Nagan, ya que el propio Snipe dice que si ella no existiera, él sería el mejor tirador de Japón, pero claramente esto no es así. También nos explica más acerca de su Quirk Homing, el cual le permite acertar en cualquiera que él pueda ver dentro de un rango de 600 metros. Aunque menciona que sus debilidades son que no puede elegir en dónde golpearlo, además de que sus ataques no son tan poderosos. Pero a pesar de todo, claramente es un Quirk sorprendente. Aunque para Lady Nagan esto es una completa basura, ya que ella puede hacer esto de atinar en su objetivo con pura habilidad. Además de que su rango es de 3 kilómetros, dejando muy en claro la superioridad sobre este héroe. También se nos describe un poco acerca de sus balas, diciendo que ella puede modificar la forma de las mismas, ya que están creadas a partir de su propio cabello. Esto le da la ventaja de crear balas con diferentes movilidades que se adapten al tiro que ella desea. Por lo que básicamente ella es el rifle de francotirador humano. Y en términos generales, cualquier Quirk de amplio rango está celoso de su increíble potencial. Confirmándonos que el Quirk de esta chica es rifle. Pero bueno, ahora sí regresamos con Deku, el cual está muy preocupado acerca de lo ocurrido, ya que el segundo disparo sí llegó a hacerle daño en uno de sus brazos. Mencionando que la única razón por la cual sigue vivo en este momento es debido al Quirk del cuarto portador. Ya que a pesar de que este le avisa del peligro, también depende mucho de la velocidad de reacción que Deku tenga para esquivar o detener los disparos. Por lo que las cosas no son tan sencillas. Aunque también nos menciona que debido a que Lady Nagant ha hecho dos disparos actualmente, él finalmente ha logrado encontrar su localización y está cerca de un kilómetro de distancia. Por lo que decide que la mejor opción para él es acercarse a ella en lugar de huir y seguir resistiendo la increíble cantidad de disparos que le lance. La verdad es que desde el punto de vista táctico creo que es la mejor opción. Normalmente aquellos usuarios de largo alcance no son buenos a corto alcance, por lo que si Deku logra acercarse creo que podría hacer que Lady Nagant esté perdida. Otra cosa que a mi parecer sería muy útil para Deku es que utilice pantalla de humo. Se supone que para esto sirve para eliminar la visibilidad de sus enemigos y creo que contra un francotirador sería el momento ideal. Hasta el momento no se nos ha dicho nada de que Lady Nagant pueda detectarlo de alguna otra forma, por lo que si elimina la visibilidad esto estaría solucionado. Así que Deku todavía puede tener una enorme ventaja. De hecho la propia Lady Nagant se encuentra sorprendida de que Deku haya logrado desviar dos de sus balas. Y bueno ahora si pasamos a Shizaki el cual como habíamos mencionado en el capítulo pasado se encuentra con esta chica, pero su relación parece ser muy diferente a lo que habíamos esperado. En primera instancia Shizaki parece totalmente perdido ya que solo está haciendo referencia al viejo y dice que quiere regresar con el viejo, suponemos que se refiere al líder de los Yakuza. Pero la mirada de Shizaki parece totalmente perdida y no se ven muchas oportunidades de su regreso. De esta manera Lady Nagant le dice que si lo llevará con el viejo, pero que primero tienen que encargarse de su objetivo. Diciendo en ese momento que probablemente ella debería haberlo dejado atrás. Y ahora si regresamos a un momento muy importante en la historia que es el escape del Tartarus. Donde observaremos como Lady Nagant y All4One hicieron este trato para capturar a Deku. Ya que algo muy interesante que refuerza lo que sabíamos es que All4One le menciona a ella que es la heroína traidora Lady Nagant. En ese momento también se nos confirma que al parecer Lady Nagant en el pasado tenía el encargo de acabar con All4One. De hecho como mencioné esto es lo único que sabemos respecto al pasado de la waifu. Por lo que se me haría muy interesante que realmente All4One tenga algo que ver con su encarcelamiento. Sabemos que de igual manera la Comisión de Seguridad Pública no era que tuviera los mejores manejos. Pero aún así no creo que desperdicien a un recurso tan importante. Creo que esta waifu todavía puede guardar bastantes misterios. De esta manera continuamos la conversación y All4One reconoce las habilidades de Lady Nagant. Diciendo que en el futuro habrá un chico que abandone la ua y comience a actuar independientemente. Y esto de verdad me sorprendió porque al parecer los movimientos de Deku All4One ya los tenía completamente calculados. Lo cual me hace comprender el gran villano al que nos enfrentamos y además que será muy difícil sorprenderlo. Por lo que parece casi imposible que lo encuentren antes de que el cuerpo de Shigaraki llegue al 100%. De esta manera también All4One le dice que muy probablemente Deku esté siendo respaldado por los mejores héroes que hay. Así que debe tener mucho cuidado y lo más recomendable es que espere a un día de lluvia. Revelándonos de esta manera porque Lady Nagant no había aparecido antes hasta este día lluvioso. Pero bueno Lady Nagant dice que espere un momento ya que realmente no lo necesita para escapar porque todos están actualmente afuera. Así que le pregunta que si sigue sus órdenes que es lo que ella va a ganar. A lo que All4One responde que la caída de la sociedad de los héroes profesionales. Tal como ella lo había deseado. Comentando que este momento en la sociedad nunca llegará si este chico sigue con vida. Aunque la reacción de Lady Nagant todavía es de desconfianza. Por lo que a pesar de haber hecho un trato con All4One creo que no está totalmente convencida. Por otro lado también se le pregunta acerca de Shigaraki. A lo que ella responde que simplemente lo salvó porque creyó que sería de utilidad. Además de que es alguien afectado por esta terrible sociedad. De esta manera All4One cierra el pacto diciendo que para acabar con esta maldita sociedad de héroes. Ellos tienen que hacer un trato. Revelando que como muestra de buena fe. All4One le dio a la waifu un quirk para caminar en el aire. Básicamente volar para aumentar su movilidad. Diciendo que ella se encargaría de esta misión. Además también terminamos con la frase que gracias al quirk de ultra largo rango que tiene esta waifu. Y esta nueva habilidad probablemente ella se encuentre en problemas. Y con esta revelación termina el episodio. La verdad es que se me hizo un capítulo muy interesante. Como dije finalmente se nos reveló la identidad de la waifu del Tartarus. Y bueno a pesar de que como comenté la mayoría de nuestras teorías han fallado. Yo todavía sigo pensando que puede existir una relación más allá entre ella y Shizaki. Ya que sus razones para salvarlo y cargar con alguien que está completamente perdido. Se me hacen muy pocas que tan solo tener buena voluntad. Por lo que a mi parecer ella está interesada en Shizaki por alguna otra razón. La posibilidad de que sea la madre de Eri todavía está muy latente. Ya que también parece interesada en ir a buscar al jefe Yakuza. Por otro lado hablando más acerca del combate contra Deku. Como dije la pantalla de humo podrá ser clave para eliminar la velocidad de la waifu. Aunque también gracias a esta nueva movilidad ella podrá alejarse de Deku con mayor facilidad. Para así seguir manteniendo su ventaja del amplio rango. Creo que esta batalla puede tornarse muy interesante. Y va a ser un desglose de habilidades entre Deku y esta chica. Pero bueno ya iremos viendo cómo se desarrolla el combate. Aunque todavía sigo pensando que existe la posibilidad de que Deku llegue a hacer un trato con ella. Porque todavía no se nos explica cuál es este rencor o este deseo de que la sociedad de héroes caiga. Como había mencionado la comisión de seguridad pública no era el mejor ejemplo de heroísmo en este punto. Por lo que es posible que de alguna manera esta situación no le haya gustado a Lady Nagant. Pero la nueva sociedad que Deku desea crear sea una opción más viable para ella. De igual forma ya estaremos viendo lo que ocurre en próximos episodios. Y también me gustaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios. Y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Sinoe Alvirde, a Emanuel Castro, a Emerson Ventura, Oscar, Netero Fricks, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115, Yair 119, César Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, paulex29, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.